Empecé a entender tantas cosas y la importancia de construir todas las creencias de nuestra mente porque todo lo que nos está limitando, o sea, todo lo que sentimos que no está disponible para nosotros no, ay qué lindo esa persona, qué enamorados se ven, pero como que sientes que hay una traba energética algo que sientes que no te salen bien las cosas, siempre algo sale mal o tal vez otras personas tienen bloqueos en finanzas o tal vez en salud y todo eso tiene que ver con los patrones de pensamiento, con las creencias, como tú dices con la domesticación que hemos tenido, con los traumas que hemos pasado también Estoy muy emocionada de presentarles hoy a Fiorella Fuentes Confío también, es otra persona con la que mágicamente nos conocimos, conectamos hicimos un taller juntas antes de pandemia y desde ahí nos convertimos en amigas y siempre, siempre, siempre tenemos conversaciones súper profundas por eso quería traerla acá para poder conversar Confío es especialista en yoga mindfulness y además programación neurolingüística así que vamos a estar hablando de la importancia de estar completamente presente de la conciencia plena de cómo a veces nuestra mente nos juega un poco en contra cuando recién estamos empezando a ser más conscientes de nuestras vidas, a conectar con nosotros y la gran importancia de la mente subconsciente y cómo ésta gobierna nuestras vidas porque sólo entre el 10 y el 5% de nuestras vidas la vivimos desde nuestra mente consciente y todo el resto viene de nuestra subconsciente así que Fiorella, gracias por estar aquí, muy emocionada de tenerte estoy súper feliz de verdad de estar acá, como has dicho es como nuestra conexión fue instantánea y cada vez que nos vemos en verdad las conversaciones son tan hermosas que da ganas de grabarlas todas porque siempre terminamos hablando de temas tan profundos, tan bonitos y estoy feliz de compartir un poco de lo que me apasiona acá contigo cuéntanos por favor este descubrimiento del mindfulness, del yoga y cómo fue cambiando tu vida y ahora hace que tú ayudes a otras personas porque certificas también a personas para que se vuelvan profesores de yoga y mindfulness así que cuéntanos por favor cómo esto cambió tu vida y cómo tiene el potencial de cambiar la vida de todas las personas que nos están mirando bueno ha sido en verdad todo un viaje porque yo vine de un mundo muy corporativo estudié administración en la Pacífico y luego estaba trabajando en finanzas además pero empecé a ir a clases de yoga porque tenía mucho estrés y porque a veces trabajabas a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, o sea ya era una exageración y de pronto en un momento algo hizo clic en mí de que solo en las clases de yoga era mi momento más feliz del día y era como el resto que es un piloto automático estoy como solo en este ritmo de la matrix de cómo es que supuestamente se debe vivir sin cuestionarme que era lo que realmente me hacía feliz entonces de un momento para el otro algo hizo clic un día que estaba manejando de madrugada, regreso a mi casa y dije tengo que cambiar algo y decidí renunciar e irme a la India y era como un llamado de mi alma de hay algo más, hay algo que tengo que hacer acá que tengo que buscar, es como me tengo que ir, tengo que descubrir cosas nuevas totalmente, era necesito encontrar lo que sea que me está llamando que está fuera de lo que siempre he conocido y a mí me encanta lo desconocido porque en lo desconocido es donde encuentras las infinitas posibilidades que antes no estabas viendo si sigues todo el tiempo dentro de la caja o sea ni siquiera ves lo que hay afuera no, y dentro de la caja solo puedes proyectar en base a lo que conoces y lo que conoces no son todas las posibilidades que existen para llegar a donde sea que quieras llegar exactamente, entonces en verdad muchas personas me dicen no sé, no sé qué hacer con mi vida y para mí no saber es lo mejor que te puede pasar en la vida porque si en ese no saber aparecen nuevos caminos entonces aparecí en ese camino de la India y me empecé a quedar en ashrams a entender más sobre la meditación, sobre el mindfulness sobre la mente, sobre la importancia del diálogo mental a practicar mucho más yoga me certifique a inicios del 2015 desde ahí me certifique varias veces o sea he tomado como 5 certificaciones porque así como a las dos nos encanta estudiar si somos las eternas estudiantes las eternas estudiantes cada vez es como fío, ¿qué curso estás haciendo? yo este, tú este oye, vámonos juntas totalmente siempre, siempre siempre estamos buscando con quién estudiar de quién aprender entonces obviamente no me bastó con una certificación tomé 5 certificaciones en yoga a lo largo de estos años y cada vez me enamoré más del yoga no solo porque transformó sentir la conexión con mi cuerpo en cada movimiento que hacía porque la diferencia es que realmente estás conectando con tu respiración y te empieza a abrir el cuerpo de una manera que empieza a soltar emociones y como que emociones que estaban atrapadas en tu cuerpo, en tus tejidos todo empieza a salir y eso a la vez te trae conciencia de lo que está pasando en tu mente entonces empecé a entender esta conexión cuerpo-mente de primera mano practicando todos los días y es algo que no dejo amo mi práctica amo enseñarla y así es como llegué a entender la importancia de trabajar el cuerpo trabajar la mente y la meditación como herramienta para entrar a la mente subconsciente y al final como yo siempre digo no es que meditemos para aprender a meditar o sea nadie medita porque quiere decir ay yo medito medita por los beneficios que esa meditación trae en tu día a día y por cómo calma tu mente y te ayuda a tomar perspectiva de lo que sea que estés viviendo totalmente y al final es como realmente todo eso que es lo que hace te hace ser mejor persona te hace estar más en paz contigo mismo y más en paz con las personas que te rodean por lo tanto mejoras la relación contigo misma te conoces mucho más comprendes qué es lo que realmente anhela tu corazón qué son las cosas que quieres soltar cuáles son los pensamientos de tu mente que no son tuyos porque tenemos tantos pensamientos que son impuestos por nuestros padres por amigos por la sociedad el colegio los profesores al final como decía Miguel Ruiz hemos sido domesticados al humano se le domestica y dentro de esa domesticación muchas veces tenemos pensamientos miedos e inseguridades que ni siquiera son nuestras pero que nunca cuestionamos y no nos dimos el chance de decir oye por qué carajo creo esto tipo realmente que ha limitado y cambiado mi vida durante tantos años porque al final nuestras creencias crean esa cajita en la que nosotros mismos nos metemos y a veces ni siquiera le damos cuenta el permiso que le damos a otro para que cambien nuestras creencias y nuestro mundo y no las cuestionamos totalmente y eso es justamente uno de los temas que más me apasiona en la vida tipo todos mis alumnos saben como creencias limitantes amo hablar de eso porque justamente estudiando bueno más adelante estudié tipo un posgrado en PNL programación neurolingüística psicoterapia e hipnoterapia y mezclado con lo que ya he ido estudiando sobre la meditación y el mindfulness todos estos años empecé a entender tantas cosas y la importancia de construir todas las creencias de nuestra mente porque todo lo que nos está limitando o sea todo lo que sentimos que no es que no está disponible para nosotros no hay que lindo esa persona que enamorados se ven pero como que sientes que hay una traba energética algo que sientes que no te salen bien las cosas siempre algo sale mal o tal vez otras personas tienen bloqueos en finanzas o tal vez en salud y todo eso tiene que ver con los patrones de pensamiento con las creencias como tú dices con la domesticación que hemos tenido con los traumas que hemos pasado también una mezcla de cosas y mucho de eso viene de cuando éramos niños porque nuestro programa subconsciente la mayor parte se graba desde el tercer trimestre de embarazo hasta el año 7 entonces no nos damos cuenta que el niño que vive dentro de nosotros gobierna nuestro programa subconsciente y ese niño se explicaba el mundo a través del mismo entonces si su papá se fue se fue porque no era suficiente y esa no suficiencia se ve replicada en distintos ámbitos de su vida entonces y has mencionado mi caso de vida encima literal el caso con el que ya te he contado la principal creencia limitante que yo he tenido que lidiar mi vida y que superar ha sido esa justamente no sentirme suficiente porque mi papá se fue y era como si mi papá se fue cuando yo tenía 4 años entonces no es suficiente y con eso han sido como años de años primero de perdonar el perdón es tan importante porque te libera te libera como el taller que hicimos era sanar y soltar soltar y sonar soltar y sonar soltar y sonar porque el perdón es lo más importante si así que empecé por ahí porque si no empezaba soltando como esa mochila y ahora para llegar a entender la importancia de perdonar primero fue entender la importancia de mirar hacia adentro y para eso fue la meditación entonces la meditación en verdad es esa puertita que te hace ser tu mejor amiga o tu mejor amigo y cuando dices perdonar con lo de tu papá trabajaste en perdonarte a ti primero o en perdonarlo a él porque parte del perdón es la liberación de uno mismo y la rabia es como tener un carbón en la mano y querer tirártelo quien se quema yo yo tengo el carbón tú lo puedes esquivar o como tomarte verenos y esperar que la otra persona se muera entonces al final la rabia nos hace daño a nosotros y los miedos y la inseguridad y el no ser suficiente y el por qué me dejaste y me abandonaste y todos esos entonces ¿cómo fue ese camino para ti? porque me imagino que hay mucha gente que nos ve que tiene no necesariamente con el papá que se fue y las dejó pero que tiene algún tipo de traba emocional en base a familia y a los padres es padre es padre, madre a veces están súper presentes físicamente pero ausentes emocionalmente sí, te cuento un poco cómo fue mi proceso fue en verdad yo cuando ya tuve este despertar en el 2015 fuerte desde ese momento dije yo tengo que perdonar a mi papá pero no podía no, es como ya sabes que tienes que hacerlo porque entiendes la importancia del perdón pero toma un tiempo porque esos resentimientos y esos cuentos que te cuentan siguen ahí yo también exacto y ahora ¿cómo hago? o sea empecé a meterme a todo tipo de cursos ¿no? chanconas como siempre como buscando estudiar ¿qué cursos hay para el perdón? yo me metí a perdón radical estuve como tres meses entendiendo haciendo ejercicios de perdón cartas de perdón y seguí seguí sentía que iba soltando un poquito pero no soltaba del todo pero yo sabía que quería hacer eso me fui a los Himalayas me metí a un Vipassana de silencio de diez días que parezco Vipassana en todo el mundo y creo que en los Cóndores aquí en Perú también hay así que busca en Vipassana si quieres hacerlo es en base a donación además y puedes ir y te vas diez días donde comes frutitas donde no hablas con nadie y meditas todo el día entonces no te tienes que ir hasta los Himalayas claro yo necesitaba como irme a los Himalayas un peregrinaje intenso ahorita en este momento no están dando en Perú pero espero que lo retomen pronto por todo esto de la pandemia de la pandemia me imagino pero sí la cosa es que estaba ahí y fue como en el día nueve que te juro Vivi que me pasó algo alucinante o sea estaba sentada viendo el sunset y yo de chiquita siempre veía el sunset con mi papá entonces eso me conecta mucho con él antes de que se vaya y todo y en un momento sentí que yo ya no estaba en mi cuerpo o sea no sé cómo explicarlo mi cuerpo estaba ahí como vehículo pero yo ya no era yo era mi papá o sea fue algo mucho más fuerte que cuando sientes como compasión infinita porque te puedes poner en el lugar de la otra persona sientes empatía no ya era otro level o sea literal como que tantos años de esfuerzo de realmente querer liberarme de esa carga que es no perdonar fue como el universo me dijo ya has trabajado tanto que te vamos a poner vas a sentir lo que es ser tu papá y literal es como si su alma hubiera posado en mí y en ese momento sentí su dolor sentí el dolor que él cargaba en el corazón y sentí que ese dolor era mucho más fuerte que el dolor que yo jamás podría haber sentido en mi vida y en ese momento no solo pude perdonarlo sino que entendí una verdad fundamental del universo que me vino como canalizada que la persona que hace daño siempre es la que sufre más la que tiene más dolor o sea como que dije wow o sea y eso me liberó de todo juicio y en ese momento que sentí esa liberación del juicio a la vez me pude perdonar a mí por haber sentido cualquier juicio hacia mi papá y amarlo y de realmente o sea genuinamente y de hecho el año pasado después de muchos años tuvimos un reencuentro y fue como súper fue como hermoso hermoso verlo del alma porque ya no habían estos prejuicios ya no había nada de prejuicios hacia él y fue como muy muy bonito y yo sé que fue la meditación y las ganas de tomarme un tiempo para mí todos los días de mirar hacia adentro de escribir de comprender mis patrones de pensamiento de entenderte a ti para que luego puedas entenderlo a él y darte cuenta que como tú dices de lo que me hizo que al final posiblemente ni siquiera quería hacerte pero fue lo que terminó pasando me liberó de todo y ahora lo entiendo y ahora o sea olvídate siento que lo amo claro que te da lo que él puede darte en la forma en la que es pero entiendes quién es como persona y te das cuenta que esas actitudes no tienen nada que ver contigo con tu suficiencia con quien tú eres con tus capacidades entonces es ir más allá y ver la situación desde un grado de conciencia mucho más elevado al final del día porque es permitirte estar completa y vivir más allá de las experiencias que te tocaron vivir con este ser humano que hoy entiendes y amas y aceptas pero que por muchos años fue un ser humano que te hizo cuestionarte muchísimas cosas porque también proyectabas ese dolor en él es como él fue el que se fue entonces él me hizo esto entonces yo no soy suficiente pero él me lo mostró entonces es mucho como dolor que uno cargue y rabia y injusticia y que se siga alimentando porque por cargar esa carencia de figura masculina tenía problemas de ese tipo de sentir como inseguridad o como miedo a abandono en mis relaciones de pareja entonces era como por su culpa ¿no? como o sea toda esa rabia claro y lo cuento todo lo que me pasa es su culpa y lo cuento así porque estoy segura que muchas personas se pueden identificar y soltar todo eso y saber que no tiene nada que ver conmigo y que estoy completa y que soy suficiente y aceptar y perdonar y amar es lo más sanador y liberador que me ha podido suceder amiga de verdad es como no sé por eso quería que lo compartas para que ustedes vean que si se puede soltar y sanar por más que una persona te haya hecho mucho daño es un proceso es un camino a veces es más largo de lo que nos gustaría pero se puede todos tenemos esa capacidad de soltar y el soltar y perdonar realmente nos libera a nosotros es el mejor regalo que podemos darnos el perdón cambió su vida radicalmente como este cambio transformó tantas de tus creencias y de la forma que tenías de ver el mundo y de ver a las personas que te rodeaban también y cómo puede la gente que nos está viendo comenzar a transformar sus vidas desde el perdón y sobre todo desde el perdonarse que creo que en tu camino te diste cuenta que lo más importante venía del perdón que necesitabas aquí para ti y luego poder proyectar ese perdón a todas las personas que alguna vez causaron algún tipo de daño totalmente en verdad cambió mi vida de una forma muy fuerte positivamente porque me liberó de juicios hacia las personas en general o sea no solo en mis relaciones sino incluso en la forma en la que veo la vida y de pronto sentí que no solo perdoné a mi papá sino que perdoné a todas las personas como eso era como lo más fuerte de pronto yo no tenía resentimiento ni juicios hacia nadie era como todo es perfecto todos estamos acá aprendiendo algo construyendo algo nadie quiere hacerle daño a nadie en verdad todos están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen empecé a ver a mi papá y a todos los seres humanos como niñitos de 5 años con todos sus traumas y sus miedos y sus anhelos expectativas y dije wow en verdad todo es perfecto y eso que me libere de juicios que me ayude a tener más empatía compasión y poder transmitirlo también a mis alumnos porque cada vez que cuento estas historias en los retiros y que explico cómo ha sido mi proceso y todo la gente empieza a soltar y de pronto salen llorando y es como nunca pensé que perdonaría a mi papá pero lo estoy perdonando nunca pensé que perdonaría a mi mamá pero lo estoy haciendo y solo creo que hacemos ese eco en el universo como dicen sanas tú y sana el mundo porque cuando alguien ve que genuinamente te han pasado todas estas cosas y las has superado y has superado el trauma y has perdonado y te ves en paz y radias esa paz y las personas y las personas dicen yo también puedo porque somos iguales tenemos las mismas capacidades como seres humanos tenemos el mismo cerebro que podemos reprogramar para sentirnos mejor y creo que el impacto más hermoso es ver cómo mi historia está impactando en las vidas de tantas personas que a su vez pueden soltar perdonar empezar a meditar empezar a verse y es algo es un regalo hermoso de verdad realmente que sí el perdón es lo más importante que podemos regalarnos a nosotros mismos y al entorno que nos rodea porque como tú dices la gente al final del día realmente está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene y muchas veces eso es de la falta de conciencia pero al mismo tiempo nos muestra como cada persona que es parte de nuestra vida sea que te hizo bien o te hizo daño o lo que fuera viene a tu vida para enseñarte algo se vuelven nuestros maestros es como todo el mundo es un maestro porque al final del día tu padre con el dolor y el sufrimiento que causó cuando eras niña y los cuentos que te contaste y como sentiste que no era suficiente te dio la gran maestría del amor propio amiga te juro que nuestras almas están conectadas es que iba a decir algo con ese tema y se me fue la mente que bueno ya vendrá y de pronto lo dices tú y como vaya uno puede ser sí justamente era eso lo que quería mencionar que yo siento muchas veces me preguntan cómo es que empezó este camino espiritual y cómo esa sed de tanta búsqueda porque he estado en estos ocho años en 52 países como buscando me he metido a todos los templos y monasterios del mundo como en todos los países más místicos en Egipto en Israel en Jordania en India en Tailandia buscando y buscando y buscando información información que al final todo está dentro pero como el hecho de tomar acción e ir siento que me ha ayudado muchísimo pero siento que es por ese pacto de almas que tengo con mi papá como que si no fuera por lo que sucedió en nuestro pacto de almas si no fuera que yo sentí ese dolor y ese abandono entonces no hubiera tenido esa sed de búsqueda y a veces creo que el dolor te engrandece porque es un maestro y te enseña y creo que el regalo que al final y por eso amo tanto a mi papá porque al final él me dio el mayor regalo de mi vida es de regalarme ese dolor para al final poder yo cuestionarme la vida y decir quiero hacer esto quiero encontrar quiero sanar quiero más allá de los cuentos que me contaron y no te pareció el ocaso cuando has hecho todos estos viajes por eso les digo que Fido y yo parecemos realmente almas gemelas porque tenemos una historia muy similar no con lo del padre pero con nuestra búsqueda como ambas nos hemos ido por todo el mundo a buscar sabidurías ancestrales y no te pareció el ocaso que todas las sabidurías ancestrales dicen la misma y no tenían conexión a internet no se conocían ni siquiera sabía que existía otra comunidad que pensaba lo mismo al otro lado del mundo todas dicen lo mismo la tolteca la inca la egipcia o sea inclusive en todas las religiones en el corazón de cada religión todas tienen el mismo mensaje de amor propio de amor al prójimo de hacer el bien de la contribución todas claro después las instituciones están gobernadas por seres humanos con egos y que quieren ya hacer de lo suyo y cada uno tiene su propio cuento además que que se ha sacado muchísimo y eso es lo más importante de poder ir y conectar con esas sabidurías ancestrales es ver todo lo que a lo mejor no pusieron en la biblia porque la biblia fue editada por el emperador constantino en el año 3025 después de cristo donde elegían a ver que entraba y que no entraba en la biblia se hablaba muchísimo de mujeres y del poder que tenían las mujeres porque las mujeres los hombres son criados para buscar el placer las mujeres son criadas bajo responsabilidad porque cuando una madre tiene una niña lo que ve es una futura madre y la madre proyecta su visión de lo que es ser madre en la hija su maternidad es proyectada hacia la hija mientras el hombre es criado con placer y busca placer por eso muchas veces el padre cuando se divorcia se deja es más fácil que se vaya porque no puede soportar el no tener placer en su vida y cuando ya no está dentro de la misma casa que sus hijos pierde esa comunicación hay un intermediario después a veces la mujer que le hace la vida imposible entonces el hombre dice no puedo tolerar esta vida me voy y claro eso repercute muchísimo en los hijos pero todo cambió y cuando uno va realmente como en los manuscritos que se encontraron en el mar muerto donde Jesús dio 141 citas y decía une imagen con emoción y ahí está la magia que nos lleva a lo que hablan en todas las sabidurías ancestrales y en el poder de la manifestación une imagen y emoción y ahí está la magia ahí es donde todo cambia manifestador por excelencia exacto y es como qué locura como todas estas sabidurías dicen exactamente lo mismo y las respuestas son tan simples pero como adultos hemos creado mundos tan complejos que no nos permitimos descubrir la simpleza y la magia realmente de la vida totalmente que es como lo dices ahorita y siento que me explota por todos lados en verdad ha sido y sigue siendo porque es como decir que ha sido es como decir que ya ya terminó y dejó de serlo es 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 un camino constante creo que a lo largo de estos años siempre he empezado a entender como cada persona que conozco es un espejo para aprender algo como la amistad que tenemos y como todas las personas que representan retos en nuestra vida también que nos enseñan de todo así que es un camino que ha ido creciendo y con ese crecimiento interno y por ejemplo algo que siempre hago es que a veces me tomo un par de meses como lo hice este año para parar todo el trabajo que era algo que me costaba un montón y es que eso también ha sido algo muy importante en mi camino porque como todo fue creciendo tan bonito cada vez era más sesiones uno a uno más trabajo menos tiempo para ti para meditar más terapias por eso yo ahora estoy aprendiendo de sido porque es lo que me pasa necesito tiempo libre porque si no no conectas no trabajas en ti exacto entonces empecé empecé a cambiar todo eso dije no sabes que este año me voy a ir dos meses a viajar y estar en templos y conectar y meditar todos los días así como intenso y escribir y eso es tan importante para mí en mi camino de tomarme un tiempo para ir hacia adentro que lo hago todos los días incluso ahorita que estoy acá y que estoy a full que acabo de empezar mi siguiente formación de profesores de yoga y estoy como trabajando un montón todos los días encuentro un momento para conectar como siempre lo hacemos un ratito aunque sea pero tengo periodos porque somos seres cíclicos y eso es algo súper importante de entender nuestros ciclos entonces empezar a escucharte y que también eso te lo da la meditación porque si no meditas nunca aprendes tus ciclos entonces aprender que hay momentos de más energía creadora hay momentos en que necesitas ir hacia adentro y estar un poquito más retraída y muchas personas se sienten culpables de esos momentos cuando sienten como quiero hacer cosas yo no quiero hacer mil cosas pero siento como que en verdad es mi momento de descansar pero no tengo que hacer pero entonces yo también me sentía súper culpable y ahora he empezado a encontrar el balance de ¿sabes qué? si mi cuerpo me pide no hacer algo y tomarme este ciclo para otra cosa este es mi ciclo de expansión este es mi ciclo de creación este es mi ciclo de absorber y estar conmigo misma y de no hacer mucho más que estar conmigo misma y hacer cosas mínimas y todo eso nutre mi vida de una manera es aprender a escuchar tu cuerpo tu mente tu alma lo que tu cuerpo te pide y cuando no lo escuchas te refría y te manda a la cama porque realmente necesitas ese tiempo nuestro cuerpo es muy sabio y escucha absolutamente todo lo que le decimos y para la gente que a lo mejor tiene un trabajo y no se puede tomar los meses que a lo mejor tú y yo podemos tomarnos porque organizamos nuestra vida y nuestro trabajo de determinada manera que yo ahorita estoy corriendo como un caballito pero sé que me voy un mes a desconectar a hacer mis clases mis cursos y es como ya llego a mi tiempo de conexión de liberación igual como decimos todos los días nos damos un tiempo de meditar así no tengamos tiempo cuando estás en la ducha cuando te lavas los dientes cuando te pones las cremas tú puedes hacer de cualquier cosa que hagas en la vida algo con sentido y con propósito que te ayude a tu liberación y a tu sanación no hay excusas a veces no tienes la oportunidad de irte no tienes la oportunidad de dejar de trabajar por tanto tiempo pero tienes la oportunidad de programar y organizar tu vida de una manera y cuando digo programar yo ni siquiera programo porque me permito fluir más ahora me tengo que programar porque tengo entrevistas reuniones charlas sesiones etc entonces necesito una estructura que me permita moverla y ser flexible pero date el tiempo date el tiempo de sentarte y respirar y estar contigo un segundo no necesitas hacer viajes místicos es maravilloso sí es maravilloso pero yo me tuve que ir hasta Asia y meterme en un monasterio para darme en cuenta que mi mayor problema era yo y que mis problemas me seguían a cualquier lado donde me iba porque estaban en mi cabeza entonces realmente no necesitas irte a un monasterio el problema eres tú y tu cabeza y tus pensamientos y cómo te están mintiendo o sea eso es y esa fue una reflexión que tuve en India una vez estaba mi tercera vez en India y un día me levanto y fue como ¿en serio he venido hasta acá? para darme cuenta que todo está dentro de mí como que llevo cinco años en peregrina y todo sigue estando adentro de mí claro todo el problema soy yo no sé este lugar no es mi ambiente no son las personas no no soy yo no importa donde esté mientras yo conecte eso es todo lo que necesito y algo que quería compartir con todos es que realmente esto que decías de que no todos tenemos los tiempos yo pasé he pasado más o menos unos desde que renuncié a la parte de finanzas y fue todo además una revolución familiar fueron como tres años de casi no tener mucho tiempo más que estar trabajando y trabajando y trabajando mucho pero empecé a manifestar que en algún momento quería poder darme esos tiempos y no tener que estar todo el tiempo entonces sí fue un proceso de mucho trabajo y de mucha intensidad porque además era la creencia de toda mi familia al inicio como profesora y yo tú vas a vivir porque empezó por ahí y luego me fui especializando en muchas más cosas pero empezó como quiero ser profesora de yoga entonces como que mi familia casi me pero todo se puede todo se puede con tiempo y dedicación y creyendo en uno mismo al final a mí me pasó un poco lo mismo cuando era como ya quiero ser coach y llegó un punto donde nadie me contrataba y mis papás me decían Bibi qué lindo lo que haces pero tú no vas a vivir del aire ¿cuándo vas a tener un trabajo de verdad? y yo lloraba y era como soy un fracaso soy una frustración nunca nadie me va a contratar y les lloraba a mis papás y les decía lamento no ser la hija que ustedes querían porque claro mi hermano le estaba yendo súper bien había puesto un negocio mi hermana trabajaba para una transnacional y yo que era la hermana mayor estaba perdida por el mundo sin saber qué hacer con mi vida ayudando a múltiples ONGs pero para ellos era como qué lindo pero ¿cuándo te van a pagar? todo lo que pensamos y somos porque al final del día somos mucho más de aquello que pensamos y como veníamos conversando el conocernos el ir a estos monasterios y darnos cuenta que en verdad no te tienes que ir a ningún lado porque el gran problema eres tú son tus formas de verte tus formas de pensar los cuentos que te cuentas y creo que tal vez hay personas como nosotras que tienen que servir de instrumento porque yo siempre que voy a hablar sobre algo digo como energías, universo, Dios como quieran llamarlo como solo ayúdame a ser instrumento para poder canalizar lo mejor que tenga que canalizar para llegar con un mensaje de amor y para llegar con un mensaje que sea lo que esas personas necesitan oír entonces creo que a veces tal vez nosotras somos ese instrumento ¿no? a través de este cuerpo físico en esta encarnación que se tuvieron que ir a todos los monasterios del mundo para luego poder decir no necesitas ir con monasterio por eso les decíamos es un día a la vez un paso a la vez siempre, siempre, siempre se comienza por uno mismo y si tú continúas y encuentras eso que prende tu alma yo te aseguro que con la constancia el tiempo la dedicación y la repetición vas a llegar a lugares que soñaste y que cuando soñabas decías es muy grande no puedo soñar esto porque hoy en día hacemos cosas que eran sueños y que no teníamos idea no, jamás como íbamos a llevar si alguien me hubiera dicho hace 5 años que ibas a llevar a gente a retiro no, así que iba que esto iba a ser tu vida que iba a ser mi vida claro, tal vez bueno, hace 5 años ya hacía retiros pero que iban a pasar todas estas cosas como claro, retiros por ejemplo hacía retiros pero no a nivel internacional ahora sí son a nivel internacional que iba a formar profesores de meditación y mindfulness profesores de yoga que iba a tener tantas experiencias de conocer a personas tan hermosas que iba a viajar a tantos lugares que ibas a poder soportar tu vida en base a tu trabajo claro y que además iba a haber tanta abundancia financiera y manifestación y todo por eso yo digo todo es posible sí, entiendo que hay muchas personas que no pueden tomarse que hoy dicen no, no hay forma que me pueda tomar un mes yendo a monasterio pero si eso es lo que prende tu alma como dices Vivi sí puedes hacerlo puedes hacerlo tal vez no en este instante pero puedes empezar a traer esa energía y a tomar pequeñas acciones porque lo que crees creas y si tú crees firmemente que eso es una posibilidad en tu vida y la es y creo que eventualmente se va a dar yo soñaba con ir al monasterio y con irme a Asia desde que tengo 18 años y me fui recién cuando tenía 25 entonces no fue de la noche a la mañana pero era algo que siempre quise hacer y antes de llegar comencé a trabajar conmigo y claro en el monasterio me di cuenta ya empezaste por ti pero esperabas que este viaje transformara tu vida y no te diste cuenta que la transformación tiene que ser por ti que si esto te cambia de mundo te cambia de lugar te muestra cosas distintas pero al final del día eres tú la que necesita hacer ese cambio de transformación eres tú la que necesita dejar de contarte esos cuentos eres tú porque todo tu mundo todos tus pensamientos todos tus inseguridades habitan en ti tú eres tu mundo entonces si tú trabajas en ti si tú comienzas a permitirte y regalarte pequeños momentos de reflexión porque reflexionar también es un tipo de meditación el mindfulness caminar conscientemente tomar agua enséñales cómo se toma agua mindfully por favor saboreándola al máximo saborea es como agarrar el vaso sentir la textura agradecer estar presente darnos cuenta que el ah yo tú pues eres la especialista eso es otra cosa que algo que a mí me gusta hacer un montón es bendecir bendecir el agua bendecir los alimentos o sea literal yo ya yo hago todo mi ritual no como pongo las manos encima de la comida un momento para bendecir o toco el agua antes de tomarla imagino que todas las moléculas se convierten como en que forman en esa partícula de energía que tu cuerpo necesita que forman patrones de geometría sagrada y que todo va a ingresar para mi más alto bien y hago este ejercicio se ha vuelto tan hábito que lo hago así como ya ni lo piensas ni lo pienso y es parte de mí no digo que todos tengan que empezar a poner las manos sobre la comida porque tal vez hay personas que dirían como cuando yo empecé a hacerlo o sea toda la gente a mi alrededor era como que te pasa pero solo poner una intención y eso es compensarlo no necesitas hacer tu cuerpo compensarlo ya le mandas esa bendición esa gratitud darse un momento antes de comer para agradecer darse un momento antes de tomar agua para apreciar que tienes agua saborear el agua estar presente y no lo hacemos o sea acabamos un plato y no nos dimos cuenta de ni siquiera de lo que comimos y es como todo eso apareció entonces todas esas cositas de regalarnos momentos de presencia realmente cambian la vida y te hacen vivir una vida más feliz con el sistema nervioso porque conviertes en magia pequeños momentos entonces elevas tu energía y es por eso también que el sistema nervioso porque lo sacas del estado de alerta tú intencionalmente le estás diciendo a tu cuerpo gracias agradezco bendigo esta agua que tengo lo que sea que quieras agradecer y bendecir sin tener que usar tus manos lo puedes hacer simplemente compensarlo porque al final es el sentimiento y la emoción y esa emoción se esparce por cada una de las células de tu cuerpo y eso es lo que ayuda a decirle a tu cuerpo no te va a comer un tigre no estás en alerta no estás en estrés puedes relajarte y disfrutar porque al final del día está comprobado científicamente que el 95% de las enfermedades vienen del estrés entonces con regalarte estos pequeños momentos vas ayudando a tu sistema nervioso a calmarse a relajarse y otra cosa que me encanta hacer como ejercicio es enseñarle al cuerpo a crear emociones elevadas es decir nosotros tenemos la capacidad de aunque nos sintamos un poco así ojo esto no tiene nada que ver con reprimir emociones ahora no me van a decir no ya no puedo llorar cuando hay que llorar lloramos cuando hay que sentir dolor sentimos dolor sentimos y validamos siempre y validar siempre validar abrazar sentir pero también es rico aprender a enseñarle al cuerpo a entrenar al cuerpo para una nueva mente a veces cuando nos sentimos en un estado como un poco bajoneado recordar solo recordar que tenemos esa capacidad puede alterar toda la química del cerebro y crea y refuerza nuevas conexiones neuronales en todo esto que me encanta que es la mente subconsciente la neuroplasticidad como cambia el cerebro la meditación y olvídate haces una cosa que nunca has hecho nada y estás generando nuevas conexiones nuevas conexiones es alucinante es de locos el cerebro es plastelina sí literalmente que puedes crear desaprender y reaprender cosas en la versión que te sirven más es increíble y lo que hace que esas esas conexiones se vuelvan aún más fuertes y la conexión sea más rápida es la repetición es la única y para eso necesitas paciencia y tolerancia y tolerancia y ser gentil contigo y todo sí es así ¿y cuál es el ejercicio? bueno básicamente no hago justamente porque no la idea no es bloquear ni reprimir emociones no hago esto cuando me siento muy triste o si siento un momento de dolor en ese momento abrazo mi dolor pero en un día cualquiera que me siento a meditar lo que empiezo a hacer es decir ok ¿cómo se siente sentir fuerza? cierro los ojos y observo cómo la fuerza se crea dentro de mí cómo se siente sentir compasión y observo cómo todo mi cuerpo va cambiando y sintiendo como ok así me siento cuando siento compasión cómo se siente sentir paz cierro los ojos y me tomo un par de minutos sintiendo paz cómo se siente sentir ecuanimidad cómo se siente sentir alegría en el corazón ¿no? entonces hago ese ejercicio ¿por qué? por la repetición entonces de esa manera creo resiliencia en mi sistema nervioso en mi cerebro refuerzo conexiones para recordar emociones hermosas que no solamente elevan mi vida y me hacen vivir con el corazón más abierto y más feliz sino que además de eso cuando vienen los momentos retadores tengo más herramientas para afrontarlos porque la resiliencia es justamente nuestra capacidad para superar el trauma y enfrentarnos ante las adversidades de la vida así que eso es lo que recomiendo hacer un montón me encanta hacer ese ejercicio como siempre lo hago y además lo que haces ahí es conectar cada vez más con esa emoción es como la gente que dice no yo estoy vieja ya no tengo tolerancia no es que no te das tolerancia es que te has molestado tantas veces que tu llegada el circuito neuronal que llega la molestia es el río amazona a diferencia del que llega la gratitud a la paz a la serenidad que es como una trocha maltrecha que con la justa puedes llegar caminando y te demora diez días en llegar entonces la repetición y el poner esta práctica de cómo es ser acuérdate también que cuando tú le das una instrucción a tu mente tu mente te hace caso y donde pones tu enfoque va tu energía entonces si tú piensas cómo se siente ser feliz estás poniendo tu enfoque y tu energía ahí y comienzas a sentirlo en distintos lugares de tu cuerpo que también comienza a generar más fuerza en estos circuitos neuronales que comienzan a hacerse más amplios la llegada se te hace más rápida porque la repetición lo comienza a volver en un hábito y un hábito es tener la capacidad de hacer algo sin ser conscientes o sea es hacerlo automáticamente a un punto que ni siquiera gastas energía en llegar y repetirlo tantas veces al punto que sea tan fácil como simplemente decir hoy estoy feliz y te conectas con esa meditación que has hecho tantas veces que simplemente sientes y el cuerpo cuando dices hablar del cuerpo muchas veces los actores hablan de que para llegar a la tristeza encorvan el cuerpo el cuerpo te lleva entonces si te sientes súper triste ponte derecho estírate abre el corazón exactamente date el chance de abrazar y sentir tus emociones pero cuando dices ok quiero moverme de esta emoción no quiero generar un estado de ánimo quiero ir más allá cambia tu cuerpo también y dirige a tu mente a sentir cosas que ya tienes la capacidad de sentir porque la has sentido una y otra vez pero acostumbralo a conectar con esa emoción para que cada vez llegues más rápidamente totalmente y una pregunta que me suelen hacer bastante cuando explico este ejercicio y todo es como Fiore pero en verdad yo siento que ahorita me siento débil por ejemplo que no sé no tengo idea cómo generar esta sensación de fuerza en mi cuerpo y quiero recordar y con esto empezamos toda esta conversación que estamos guiados solo el 5 o máximo 10% es mente consciente el 95% es mente subconsciente en algún momento todas las personas nacemos creyendo que somos fuertes que tenemos unas fortalezas internas en algún momento de la infancia domesticación infancia trauma salió la creencia de no me siento fuerte y no sé cómo sentirme fuerte pero recuerda que en tu mente subconsciente tú sabes cómo generar fuerza porque así sea cuando tuviste 3 años la última vez que te sentiste con esa fuerza interna tu yo de 3 años sabe lo que es sentir fuerza entonces es tan simple como reconocer eso y decir si mi yo de 3 años alguna vez sintió fuerza y fortaleza interna ese yo de 3 años está disponible ahí en mi mente subconsciente por lo tanto yo sé cómo se siente yo aprendí eso alguna vez solo tengo que traerlo afuera y cuando meditamos conectamos con la mente subconsciente ese es el poder por eso es tan sanador entonces sentarse y saber que así tú creas que no sabes cómo todos tenemos la capacidad de conectar con emociones elevadas absolutamente todo Fío un millón de gracias por tu tiempo por compartir toda tu sabiduría con nosotros te amo yo te amo espero que les haya gustado y que tengan muchísima información el día de hoy que les sirva mucho un beso a todos chao y más allá de todo lo que ya hemos compartido cómo pueden las personas que nos ven y nos escuchan comenzar a cuestionarse ellos mismos a quién les falta faltar cómo pueden empezar por dónde empiezo ya tienes preguntas perdón yo soy así un tren espérate no podemos grabar eso de nuevo porque no entendí en qué momento empezaste a grabar nos hemos metido en un rollo acá que no te cuento que no te cuento